Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con miembros del canal y suscriptores de Twitch y vamos a ver que conseguimos hacer en el día de hoy en el que tenemos como 3 especies de aliens Que me da un poco de miedo, me va a ser mucha gracia como confundamos y echemos al que no es porque todos tienen el mismo aspecto Incluso alguno nombre parecido, no digo nada y lo digo todo, vosotros sabréis Pero bueno, soy tripulante, buena noticia, la verdad, porque ya sabemos lo que está pasando últimamente Así por lo menos las aguas se calman un poco y la gente no sospecha tanto de mí, vendría siendo bueno, la verdad A la vez que también sería bastante bueno que no me matasen, así que Juanpe por favor ten piedad de mí Te pido, a los dos hemos hecho como la misma tarea Pablo viene de abajo, cosa que me extraña, tiene pinta de venir de un lugar de impostor, no sé por qué ¿Y este quién era? Uy, pobre Miguelito, lo hemos visto hace poco Es Carla, uy, a ver Veamos Perdón, dice Alonso ¿Qué? ¿Dónde? Sí, vamos No, ya hemos perdido a uno En el pasillo de admin Vale, no se ha ido Y sí, relacionémonos un poco porque es que Tanto, ¿dónde, dónde, dónde? Perdón, ¿qué? ¿Qué dices? Yo qué sé, vamos a centrarnos un poquito Alonso, Cristal y yo juntos Yo me fui para la izquierda La vi matar Alguien vio a Carla No, no, pues es cambia no Vamos a ver Puede ser cambia Cuidado con Gisela también Carla y Gisela Yo vi a Chris con Juanpe diría salir de navegación Sí, exactamente Carla andaba con alguien Yo vi a Chris No, no estaba con nadie Si alguien te tuvo que ver por la izquierda Digo yo Si no Mira, estaba por la izquierda O sea, si no estaba con ella en ese momento Que la haya visto irse para ese lado Si no es alta sospechosa Porque el resto estábamos por ahí Todo el resto estaba acompañado Sé que no me van a poder responder Pero bueno, no sé Mira, voy a votar Skip No sé por qué Porque tengo como unos palpitos ahí Medios extraños De que sí que puede llegar a ser Carla Yo lo que no entiendo Aunque sean los impostores Es por qué me votan a mí O sea, de verdad Gente Es que cansa Es que lo digo un montón de veces Pero cansa Si mi nombre sale En plan de sospechosa Puedo llegar a entender Que los impostores Y alguno que se lo crea Me vote Pero cuando mi nombre no sale Y solo votan por votar Es como... No sois graciosos Y encima Lo que me da rabia Es que son miembros del canal Gente que cuento con su apoyo Y así La verdad es que Pues no entiendo La situación De que hagan este tipo de cosas Ya sin sentido Porque los veo Super infantil No sé Cosas de niño De dos años El bebé Vamos a votar a Cristal Para hacer la gracia Ninguna gracia Llega un momento En el principio Puedes reírte Puedes decir Ay, ¿qué está pasando? Pero ya llega un momento En el que Es como... No No hace gracia de nada Acabo de ver al verde Alonso En electricidad Cris Cris, ¿qué? ¿Ha tenido que ser Kill Report? ¿O viste a quién lo mató? Gisela Ha tenido que ser Kill Report ¿Me explicas la situación? Fue cambiado porque estaba en Admin ¿Alguien lo vio? Porque ahora resulta que nadie es nadie Es un poco extraño Y vi que habían tres en electricidad Eh... Yo... Ah, bueno, claro Tres El que mató Quería deshacerse del original Para hacer un plagio total ¿Vieron cómo ahí cambia? Sí, bueno Claro, claro Que hay tres El muerto Yo Y el que mató No te fastidia Vale, acaba de descubrir Aquí América ¿Sabes? Es Carla Gisela Yo no soy Acabo de ver a Alonso Vivo Eh... Pues yo vi A Val Alonso Por eso digo Crystal Vamos a morir Por tontería De estar dispersándonos Un poco Todos En las conversaciones Vale Carla no es Yo creo que a Carla Podemos descartar Tiene que ser Gisela Casi 100% segura Aunque ella no sea Quien la haya matado Ahora mismo Eh... Pero claro Si antes se convirtieron Sería raro Se convirtiese En su compañera Aunque puede ser Una... Estrategia Pero nadie vota Gisela Es un poco raro Que ni los impostores Estén ahí Intentando eliminarla Espero que esto No me cueste caro El estar viniendo Hasta aquí Con ella Porque bien Podría ser Vale Hacemos así Estas dos tareas Son rápidas Al menos Vale Y se la ha arreglado La roquete A ver si alguien sale Si alguien no sale Gisela Y roquete Vale 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 Por lo que pueda pasar Yo me acabo de asustar De lo que he visto Ay no sé Gisela la veo como Un poco sospechosa La verdad Socorro No quiero morir Vale Pablo está ahí abajo Me queda ser dos abajo Y otra aquí arriba Que esa es la primera A la que voy a ir Gisela Vale Es por si venía a matarme Intentar salir corriendo Es lo que he intentado Vamos a venir por aquí A ver si ha dejado Algún cuerpo En algún lugar O no ha podido matar Es que mira Que están yendo lentos Pero es tanto el despiste Que Ay no 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 Vale Si mejor Vamos a hacer un break Para ver El ángel protegió Quien sabe donde Y por qué Ay cambia Gisela eres científica Que susto que pasó Acabo de ver Una cambiaformas De Gisela Vale Habían dos Giselas A la misma Gisela Que entiendas En la alcantarilla O al revés No sé Hombre La de la alcantarilla Supongo que será La impostora No Pues es Carla No sé Si es Carla Antes dos La votaron Y pueden ser Los impostores O sea Seamos un poco Razonables Antes de tirar A lo loco No sé Si me tiene alcantarilla Se quedó Quieta Al lado mía Y salió Que me protegió Lo de Cristal Yo creo Que Gisela Es una A mi Se me Hace Que Puede Ser No sé Puede Que El Cambia Se ponga De su Compañera A propósito Sin querer Pero no lo sé A la otra Intentando Matarme A ver Podría ser Que Pablito Este en lo cierto Pero puede ser Simplemente Que sea Una coincidencia Algo Que yo Todavía No sé Todavía No sé La verdad O sea Es que No me gustaría Votar a Gisela Y que no Y votan a Carla Pero por qué Votan a Carla Y nadie A Gisela Es Gisela Definitivamente Tenemos que votar A Gisela Porque no tiene Ni un solo voto Ni de los impostores Y sin embargo Echan a Carla Ay Que si era Carla Y hemos ganado Porque el otro Supongo que sería Bombonista What Pensaba que si Era Gisela El otro El otro Que se fue Increíble Lo que acaba De suceder Me quedo Sin compañero Si Carla Ha tenido Muy mala suerte De que su compañero Se le ha desconectado Pero Ostras A ver Yo no lo hubiese Hecho Sinceramente Y de hecho Creo que Iba a ir A A tocar el botón Para decir Gisela Porque no tuvo Ni un solo voto Y me parecía raro Que los impostores No se aprovechasen De eso Entonces Me confundió Un montón O sea Mis compañeros Han dado en la tecla A lo mejor Tenían algo en la cabeza Alguna información Que yo no terminé Leyendo O cualquier cosa De este estaba con este Este con este Y este con este Por lo tanto Es la que quedaba sola Pero yo me perdí Por completo Pero nada O sea Bien Ha sido raro Pero Han descubierto Quien era Así que Por ese lado Estupendo Mala suerte Para ella Porque se le fue El compañero Pero lo ha hecho Muy bien Porque a mi Por lo menos Me tenía Super despistada Pero nada Suficiente por hoy Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!